Hola, soy Francesco de Santis y el día de hoy en Estudio Cocina vamos a preparar un arroz con chancho a mi estilo. ¡Vamos! El día de hoy vamos a hacer una receta bien casera. Vamos a hacer hoy día un arroz con chancho a mi estilo, un poco a nuestro estilo. Vamos a hacer ahora primero una marinada. Voy a sacar mi chanchito del horno, del horno, perdón, de la refrigeradora. Para este arroz con chancho pueden utilizar la parte del chancho que ustedes prefieran. Si hablamos de un tema de repente economía, el brazuelo es una parte mucho más económica que funciona muy bien para este plato. Y en este caso la bondiola, ¿no? La bondiola que viene a ser la nuca del cerdo, del animal, del chancho. Tiene buena cantidad de carne magra y a su vez también un porcentaje de grasa, lo cual lo hace mucho más jugoso, sabroso y perfecto para esta preparación. Este es el músculo, esta es la pieza completa. Lo que voy a hacer es trozarla. Vamos a marinarlo. ¿Con qué lo vamos a marinar? Le voy a poner lógicamente sal. Si lo quieren hacer aún más pro, pueden hacer una salmuera. Estoy moliendo un poco de pimienta, un poquito de comino también molido, un poco de achiote en polvo. Esto no es páprica, es achiote. Y también vamos a agregar ahora una parte de azúcar. Este es un secretito ahí en la marinada, un poquito de azúcar. Vamos con los líquidos para poder disolver toda esta sal, el comino, la pimienta. Tengo acá vinagre tinto, un poquito de pisco, otro secretito ahí si le quieren poner un chorrito de pisco. Sillao o salsa de soya, poquito, no voy a hacer que se les pinte mucho. Y ahora sí vamos con una cuchara a ir moviéndolo, integrándolo. Acá le voy a agregar también ajo en pasta o ajo molido. Y bueno, esta marinada ya está. Un chorrito de aceite vegetal. Y si están en sus casas y tienen tiempo, esto lo pueden hacer de un día para otro. Esto aquí también lo pueden hacer directamente, como lo vamos a hacer nosotros. Pero definitivamente es mucho mejor cuando lo dejamos más tiempo marinando o almacenando. Lo voy a dejar marinando un ratito y lo que voy a hacer es, como mi arroz con chancho tiene también aderezo, lo voy a ir cortando ya la cebolla para el aderezo. Y ahora sí vamos a ir encendiendo nuestra cocina. Ahí digo que siempre pues nos trae el recuerdo, ¿no? Del calor de hogar. Ese calor de hogar que siempre nos evoca memoria, nos evoca añoranza y sobre todo nostalgia que llega gracias a Zetagaz. Zetagaz es el calor de hogar que nos acompaña siempre en Estudio Cocina y que siempre estamos felices de poder compartir con ustedes, sobre todo, todo lo que Zetagaz trae para la fidelidad de los clientes y para las que las personas que todavía no lo son, se puedan sumar a la familia de Zetagaz. Ya prendí mi hornilla, ahora sí voy a agregar un poco de aceite vegetal. Primero voy a dorar las piezas de cerdo. Acá adelante también tengo otra olla, una olla hermosa también, que hemos canjeado ahí con los Zetapuntos de Zetagaz. Voy a ir prendiéndola para que vaya calentando. Ahí tengo una buena cantidad de aceite, ahí lo van a ponchar. Ese es un aceite vegetal. Otra cosa que voy a hacer, y voy a aprovechar esa garantía y esa calidad del gas, voy a ir prendiendo mi hornilla central. Voy a morronear un pimiento. Yo con un tenedor o con un trinche si tienen, de esta forma lo vamos a morronear. ¿Qué es morronear? Colocarlo directamente, no tengan miedo si nunca han hecho esto. Colocarlo directamente sobre el fuego para que se queme toda la parte de la piel, que es una piel muy fibrosa, muy imperceptible. No es que yo le pueda quitar la piel así con la mano. Eso se va a quemar. Luego debajo del agua lo pelamos, le vamos a quitar todo eso. Y el pimiento agarra otros sabores, otros aromas. Y bueno, aprovechamos nuestro gas de buena calidad de Zetagaz para poder morronear nuestro pimiento y que le aporte mucho sabor a este arroz que vamos a hacer. Y como les decía, estas presas las vamos a ir dorando. El juguito y la marinada, no lo boten porque va a ser parte también de la cocción. Tiene vinare, tiene pisco. ¿Qué voy a freír acá? En la fritura profunda, platanitos. ¿Por qué? Porque quiero encontrar tropezones medio dulces dentro de mi arroz con chancho. Vamos a ver si ya está listo. Ya está listo. Con mucho cuidado, ya saben, no tiren las proteínas. Déjenlas caer para que no se quemen porque si lo tiran, les salpica. Si tienen mucho líquido, sí, tengan cuidado. Colóquenlo. Igual si salpica no se va a quemar. O lo pueden hacer así, no, lo dejan con la cuchara. Doramos bien nuestras presas. Miren acá, eso es lo que queremos buscar. Ahí lo van a ponchar. Morronear se llama eso. Morronear es que nuestro, en este caso el pimiento, empiece a quemarse la parte exterior. Ahí está. Saludos de Moyobamba, Eli Pérez. Gracias Eli por estar conectado. Luego tenemos también a Víctor Romero abajo que nos decía que el azúcar siempre es necesario. Por supuesto, es un secretito y mucha gente no lo hace. Ponerle un poco de azúcar a las preparaciones porque se les pasa, se les olvida. Y en verdad buscar ese balance o darle ese toquecito dulce para balancear viene muy bien. Diego Montenegro dice, Bueno, la cocina siempre fue mi, la profesión ideal, la que yo soñaba y la que yo desde pequeño o desde que era adolescente quería, a lo que me quería dedicar. Y ahí me tienen, ahí me tienen. Desde esa época yo no buscaba hacer otra cosa. Siempre quise ser cocinero, así que en mi caso es muy, muy ortodoxo, por decirlo así, ¿no? Más purista en cuanto a querer ser cocinero, ¿no? Yo acá voy a ir retirando luego el cerdo que sale de la olla. Miren, voy a cambiar, vamos a pasar esta hornilla que necesita más fuerza, la voy a pasar al medio. Y mi pimiento lo voy a terminar de almoronear en la hornilla pequeña. Pero miren cómo ya ha ido, eso es lo que buscamos. Y esto es puro sabor. Miren, voy a ir dorando y volteando las fresas, los trozos de carne. Miren, ahí voy a levantar uno para que lo vea la cámara. Eso es lo que tienen que buscar, es un doradito, es una reacción de mellar, es una caramelización que tiene la proteína de la carne. Ya puedo ir agregando un poco más. Ya está este pimiento, a veces le falta un poquito por acá. Ok, perfecto. Ya mi cerrito ahí se va marinando. Acá vamos a poner este pimientito en un bowl y lo voy a dejar ahí un ratito que repose y luego lo voy a limpiar y a pelar. Ok. Voy a ir retirando estos pedazos de cerdo que ya están dorados. Como les decía, voy a usar unos platanitos también. Miren, acá tengo un plátano villaco, que en verdad parece que se han juntado y son dos. Vamos a ver si es verdad. Sí, efectivamente esto suele pasar. Miren, son dos plátanos en uno. Que acá la producción ha conseguido uno. Yo dije, ese plátano son dos en uno. Miren, efectivamente ahí se nota la línea divisoria. Pero están dentro de una sola piel, ¿no? De una sola cáscara. Eso suele pasar. No es muy común, pero suele pasar. Vamos a cortar acá. Ahí está. Este de acá lo voy a cortar como en cilindros, ¿no? Para ir metiéndolos ya a freír. El aceite caliente, vamos a ver. Que burbujee significa que está caliente. Tampoco lo queremos excesivamente caliente porque si no se nos quema por fuera y nos queda crudo por dentro. Vamos a poner un poquito más de plátano. Recuerden que el plátano tiene azúcar, entonces es muy importante que se carameliza mucho más rápido. Entonces tengan en cuenta que si está muy caliente se les puede quemar. Ya acá hemos terminado. Vamos a darle vuelta al chanchito. Miren ese doradito que ha cogido. Ahí lo van a ponchar. Y por supuesto, en esta sartén, en esta olla, perdón. Aquí es donde voy a agregar ahí directamente cuando está caliente la cebolla. Y empezamos a hacer nuestro aderezo. Y este aderezo que nos trae recuerdos así como Zetas, que nos trae ese calor de hogar. Que siempre nos lleva con sus balones a nuestros hogares. Que nos tiene siempre acostumbrados a la mejor calidad. Entra a Zetas.com.p. Que canjea los premios o los setapremios que prefieras con tus setapuntos. Y los setapuntos, ¿cómo los obtienes? Cada vez que compras un balón de gas de setagas, obtienes setapuntos que los acumulas y los canjeas. Entrando a la web, puedes ver todo el catálogo de productos. Y ahí puedes decir qué tipo de premio te gusta. Hacer la solicitud y te llegará a tu casa en tu siguiente pedido. He agregado la cebolla al aderezo. Y acá tengo mi pimiento que lo voy a terminar de lavar para... Sale facilito la cáscara. Lo quemadito sale rápido. Debajo del caño es mejor. Que de esa forma lo vayamos retirando. ¿Qué voy a agregar en mi aderezo de cebolla? Un poco de sal. Primero, importante la sal. Ajo molido. La otra parte ya tiene en la marinada, pero le voy a poner un poco de ajo molido. Tres cucharadas de ají panca. Pasta de ají amarillo. Tengo tomate que lo quiero picar. También lo voy a picar y lo voy a poner en el aderezo antes de picar mi pimiento. Ahora le voy a poner el pimiento. Una parte aquí y otra parte la voy a reservar para la hora de servir porque siempre es bonito un poco de rojo como parte de la decoración. Le retiramos, eso sí, las semillas. Esto lo reservo. Miren, lo voy a cuadrar bonito para reservar unas tiras de pimiento para decorar un pirexito. Y esto, con la otra merma, lo voy a picar chiquitito para agregarlo a la olla. A ver si nuestros platanitos también ya van a estar listos. En cualquier momento ya, miren, ya lo voy a ir sacando. Vamos a sacar los platanitos en una fuente o una bandeja o un plato con papel absorbente, eso sí. Apagamos nuestro aceite que estábamos friendo los platanitos y con mucho cuidado lo vamos retirando. Bueno, estos platanitos igual luego van a entrar a nuestra olla de arroz, así que ahí se terminarán también de ablandar y amalgamar. Pero por lo menos ya están doraditos y ya aportan bastante caramelización, ¿no? Ese doradito significa que sus azúcares se han caramelizado y obtienen un sabor mucho más rico, pues, ¿no? Ya tengo acá mi aderezo avanzando, prendemos nuestro fuego, nuestro calor de hogar. Y miren, este aderezo, para que no se nos pegue y ya cocinado y ya se ha amalgamado con todos los ingredientes, le voy a colocar este poquito de la marinada que nos quedó del chancho y le voy a agregar también un poco de cerveza rubia. No sé si lo hacen en su casa, sí, pero eso también es otro secretito. Esperar que evapore un poco el alcohol y que se vayan integrando a todos los sabores, huele delicioso. Y mientras eso evapora, yo voy a ir cortando un poquito de zanahoria, que va a ser parte también de nuestra guarnición. Ahora, ya este aderezo, que ha evaporado su alcohol, que ha evaporado todo ahí, la cerveza. Tenemos dos opciones, directamente cocinamos el arroz ahí o, en mi caso, a mí que me gusta hacer, me gusta licuarlo para homogenizar todos esos sabores. Con la ayuda de una cuchara o si tiene mucho dominio, podemos hacer esto rapidito así. Lo metemos en una licuadora y con mucho cuidado lo licuamos. Vamos a poner todo esto por acá. Aderezo listo, vamos a volver nuestro chancho con todo. Este chanchito le faltaba cocinar porque recuerden que solamente lo doramos. Colocamos agua, más o menos la cantidad, yo ya lo tengo más o menos mapeado, la misma cantidad que voy a utilizar para poder granear nuestro arroz. Si tienen caldo de pollo, de verduras, de cerdo, mucho mejor, pero de preferencia también pueden usar agua. Agregamos las zanahorias para que se vayan cocinando. Agregamos también choclito que tengo por acá, desgranado, crudo. Esto tiene que romper hervor y ahí mismo vamos a agregar nuestro arroz, que ya está acá. Y esperar los famosos entre 17 y 20 minutos para que el arroz nos quede a punto. La albergita así después, porque la albergita así no se nos puede poner muy oscura y no queremos. Esto rompe hervor, meto el arroz y ya voy a armar mi plato ya casi listo. Yo acá tengo un poco de culantro fresco que también voy a picar para agregárselo a mi olla. A mí me gusta picarlo para que cuando luego graneé el arroz se vean los pedacitos verdes de culantro. Y un secretito, también no sé si lo han hecho antes o alguien por ahí tiene una receta como esta. A mí me gusta ponerle el arroz con chancho, un poco de albahaca. Le da un toquecito para mí muy, muy agradable. En proporción, si usamos, no sé, un puñado de culantro, medio puñado de albahaca, la mitad. Tampoco lo igualen porque si no ya es muy invasivo. Esto ya está rompiendo hervor. Agregamos nuestro culantro con la albahaca. Y como ya empezó a romper hervor, agregamos nuestro arrocito. Ya en unos minutos después, antes de que esté, voy a agregar las alberjas. Pero por ahora, esto que le vuelva a levantar hervor para poder bajarle al mínimo y que reduzca. Zetagas nos trae ese calor de hogar que todo el mundo o que todos en sus casas añoramos, ¿no? Ya saben, entren a la web de Zetagas, zetagas.com.pe para canjear todos los Zetapremios que prefieran junto con, gracias a sus Zetapuntos que obtienen comprando un balón de gas. Canchita Miranda nos dice, soy tu hincha, bro. Saludo desde Washington State. A su buena, gracias. Un abrazo para ti también. Carmen Centeno, qué rico se ve el arroz con chancho. Muchas gracias por compartir tus recetas. Dios te bendiga. Igualmente, gracias Carmen. Un fuerte abrazo. Ya está esto hirviendo. El arroz ya está ahí adentro. Y obviamente, como le dije, para que no se nos pegue, lo vamos a bajar a mínimo. Apamos a fuego mínimo y esperamos unos minutos para que esto esté en su punto. Esto ya está grañando. Yo voy a limpiar un poquito mi estación para poder ya emplatar. Ir sacando nuestro plato más bonito. Es momento de agregar la arvejita. Pero perfecto, porque en ese momento es donde va a grañar ya el arroz. Con ese tiempo que falta, ya se termina de cocinar. El único vegetal que he dejado al final, como vieron, era el pimiento. Ahí está, despacito, que vaya grañando. A mí me gusta que el arroz con chancho sea jugoso. En mi casa lo hacían, lo secaban y lo tenían de alguna forma clásica. El arroz es como más, no tan graneado, sí como entre caldosito. Pero a mí particularmente, ya cuando lo preparo, me gusta que sí tenga cierta jugosidad. Y otro secretito, el último, le podemos poner al final, ya cuando esté, un poquito de limón. Y también, ya lo voy a tener acá listo para no olvidarme, unas hojitas de culantro para poder decorar. Esto ya va secando. Todavía le falta, todavía tiene líquido por absorber. Tapamos bien y ya casi antes de terminar, lo vamos a mezclar con los platanitos. Le voy a poner el plátano ya. Ya está a punto de secar. Era adentro, por si acaso el plátano no era para servirlo al costado, sino era para meterlo ahí. Ya está terminando de secar acá. Como le dije, a mí me gusta caldoso. Pero miren todo ese sabazo, súper rico. Perfecto, a mí me gusta así. Lo apagamos. Miren, el grano de arroz, caldosísimo. Y ahora sí, agarramos un poco. Si le gusta más seco, lo que pueden hacer es dejarlo secar un poquito más a fuego bajo. Y ahora, como les decía, vamos a ir colocándole ya para resaltar estos bastoncitos de pimiento morroneado. Esto acuérdense que no está crudo. Unas gotitas de limón y sus hojitas de culantro. Espero que hayan disfrutado esta receta de arroz con chancho. Síganme en las redes sociales. Francesco de Santis en Instagram. Y nos vemos pronto en Estudio Cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!